Tengo Discord. Ya que antes que saliese el cómic, el creador ya había hecho un guión beta de una historia donde Metatón sería el antagonista más importante en las tres rutas del universo. Pero al final en el cómic vemos algo totalmente diferente y también los diseños habían cambiado bastante a lo que vemos en el cómic y en posteriores dibujos que hizo el creador. Así que comencemos. La inteligente pero a su vez estúpida doctora Alphys estaba en un estado de inquietud, ya que hace unas semanas había muerto el niño humano que estaba a cargo de los reyes del subsuelo, el humano el cual es obviamente Chara, había muerto por una enfermedad desconocida por los monstruos. Alphys hizo una nueva investigación para poder averiguar más sobre esta enfermedad y así sacarse las dudas que la científica tenía. Pero la doctora sin saberlo, habría cometido el peor error de su vida, ya que un error de cálculos hizo que se liberara un virus de rápida propagación por todo el subsuelo, alterando físicamente y mentalmente a todos los monstruos ya sean fantasmas, esqueletos, furros y demás. Este virus hace que los monstruos mutaran y deoformaran físicamente, y su salud mental se destruyera y tuviesen enfermedades mentales, las cuales solamente voy a mencionar ya que si tuviese que explicar cada una de las enfermedades el video quedaría muy largo. En este universo Frick es hombre, físicamente sigue siendo igual que el Frick original pero con la diferencia que lleva una máscara de gas para evitar contaminarse con el virus que sigue presente en el aire del subsuelo. Frick en la ruta pacifista no lleva ningún arma para defenderse, pero en la ruta genocida lleva un machete oxidado, al recibir la ayuda de Flow y este incrustar a sus raíces en el cuerpo de Frick tratando de alguna forma ser uno mismo. En este universo Flow y no presenta deformidades tan notorias, solo vemos que sus pétalos están más alargados y delgados, pero en sus demás formas como su forma de Omega Flow y, Arriel Niño, Arriel Dremur y su versión Dios presentan deformidades visibles, tiene el síndrome de Amok. En este universo Taurial tiene dos diseños, el antiguo el cual presenta una quemadura en la mitad de su cara y un ojo ciego, marcas de cortadas en ambos brazos, y tiene dos títeres de sus dos hijos fallecidos. En su segunda versión la cual es la del cómic Taurial es muchísima más alta, sigue presentando la mitad de su rostro quemado pero teniendo el aspecto de una cabra más real, tiene cuatro ojos y una lengua larga. Taurial presenta el síndrome del huésped fantasma y locura y autolesiones. En este universo Sans presenta también dos diseños, la primera versión es simplemente el Sans original pero con la cráneo pintado y agrietado, y en su segundo que vemos en el cómic y en otros dibujos posteriores tiene una altura muchísima más alta, con un cráneo destrozado, Sans presenta el síndrome de la esquizofrenia. En este universo Papyrus presenta varios diseños, el primero es siendo parecido al original pero sin mandíbula y con un clavo en su cráneo, y un ojo, pero en posteriores diseños tiene una altura igualada a la de un pino, suele torcer su cuerpo para provocar más miedo, todo su cuerpo presenta sangre, Papyrus presenta el síndrome de Lima y esquizofrenia. En este universo Napstablook tiene un cuerpo robótico al igual que Metatron, pero su robot está destruido, presenta una sonrisa que se la hizo su primo, en su forma fantasmal Napstablook presenta una tristeza y no para de llorar, y por lo menos desde mi punto de vista se parece a la parca. Napstablook presenta el trastorno antisocial de la personalidad y depresión. En este universo Monster Kid suele llevar una bolsa que cubre su rostro destrozado, el propio Monster Kid se destroza el rostro, si remuestra el rostro te amenaza con que no le deberás decir a nadie sobre su apariencia por qué si no te matara. Monster Kid tiene apotemnofilia y el trastorno de identidad de integridad corporal. En este universo Undain presenta dos versiones, su versión normal y luego su versión de Undain la inmortal, la cual ya aprecian que su segunda versión presenta deformidades drásticas, tiene psicosis huendigo u huíndigo, también apotemnofilia y el síndrome de Amok. En este universo los Temis miden dos metros y medio de altura, si se paran en dos patas llegan a los cinco metros. Tienen un rostro totalmente deforme, y el Temi de la tienda está encerrado y parece ser el más deformado y peligroso de todos. Los Temis presentan el trastorno de ansiedad y psicóticos. En este universo Madhumi tiene los ojos de botón, tiene varios dientes afilados en todo su cuerpo, más costuras que su versión original, sostiene un cuchillo con una mano que le pertenecía a otro monstruo más específicamente es la mano de Cathy, Madhumi tiene locura y el síndrome de Amok. En este universo Ciren siempre se le escucha cantar a solas en la oscuridad y llorar a menudo, Ciren tiene el trastorno antisocial de la personalidad y depresión. En este universo Cathy no tiene ojos y siempre lleva una sonrisa amplia en la cara desde que Metatón les dijo que no dejen de sonreír, le falta una mano la cual se la cortó Madhumi, Cathy tiene esquizofrenia y anorexia. En tanto Bratty tiene unos enormes y afilados dientes, creció bastante por la mutación, sus ojos ya no los puede mover por lo tanto siempre mira de lado para ver a las personas. Bratty tiene esquizofrenia y psicosis Wendigo. En este universo Burger Pan suele llevar a algunos clientes enfermos a la enfermería para luego solamente convertirlos en hamburguesas. Tiene un cuello largo y sus ojos están completamente negros, por alguna razón tiene una cicatriz enorme recién cosida en su estomago. Tiene psicosis Wendigo. En este universo Gaster tiene una pequeña máquina de extracción de almas en el lado derecho de su rostro, el cual se le insertó a la fuerza. Suele amarrar a sus víctimas con un líquido negro que proviene de la parte inferior de su cuerpo. Para después quitarles el alma sin antes herirlos para ponerles débiles. Lo único que tiene Gaster es locura. En este universo Mufet tiene dos versiones. La primera versión es con la mitad del rostro derretido y su segunda versión es más parecida a la de una araña real. Mufet tiene esquizofrenia, síndrome de Amok y síndrome de Cotard. En este universo Alphys es la culpable de todo el infierno que se vive en el subsuelo. Suele controlar a Metatron como si fuese un títere, con unas cadenas que sale la espalda del robot, agranda su cuerpo en algunos casos para verse más alta y amenazante. Alphys tiene locura y esquizofrenia. En este universo Metatron le gusta ver a los monstruos sonreír, y si no lo hacen simplemente les obliga a sonreír como lo hizo con su primo al soldarle una sonrisa en su cuerpo. Como les había dicho el creador había dejado un guión de cómo sería la historia de las rutas y cómo Metatron es relevante en la ruta pacifista. Ya que Frisk le hace a recordar cómo solían ser antes los monstruos en el subsuelo, le perdona la vida a Frisk y se convirtierte en un padre para él, Metatron mata a Asgore y Alphys. En la ruta pacifista, mata a Alphys para poder dejar de ser controlado por ella y Asgore lo mata porque el rey no tenía ningún motivo para perdonar a ningún humano. En la ruta genocida Flowey destruye el cuerpo robótico de Metatron hasta dejarlo totalmente hecho mierda. Metatron tiene esquizofrenia, trastorno de identidad disociativo, psicosis y el síndrome de Estocolmo. En este universo las amalgamas ahora se fusionaron en un solo ser, el cual no sé cómo describirles visualmente esto, parece ser una masa con muchos ojos, bocas y manos, también liberan un líquido verdoso. En este universo Asgore ocurre lo mismo que con Taurial, presenta dos diseños, la primera tiene el rostro deforme y en el segundo diseño es más alto y con la cara quemada. No hay mucho que decir realmente del personaje ya que lo único destacable es que muere a manos de Metatron en la ruta pacifista, y lo único que presenta Asgore es amnesia extrema. En este universo Chara suele estar en las sombras, para que nadie se precate de ella, por lo tanto si se deja verse notará una deformación en todo su cuerpo, dientes afilados, tres lenguas, aparte de ser demasiado flexible con su cuerpo. ¡Qué mala palabra elegiste! Como Chara murió antes de lo sucedido con el experimento de Alphys pues no presenta ninguna enfermedad o síndrome. El creador se llama Undine Strong Fizz, el primer dibujo que se hizo del universo fue el 6 de agosto del 2016, la primera página del cómic se publicó el 31 de agosto del 2017 y su última actualización fue el 22 de noviembre del 2017. El creador aunque dejara el cómic abandonado, seguía publicando unos dibujos de otros personajes secundarios del juego y nuevos diseños de los monstruos jefes los cuales ya mostré en el vídeo. ¡Ey tú! ¡Sí, sí, tú! Solamente quiero decirte que gracias por ver mi vídeo completo y por apoyar este mugroso canal. La verdad que te agradezco demasiado. Recuerda hacer la tarea y duerme temprano, weón. No seas como mucho. Que estoy acá todas 5 mañanas editando tu vídeo. ¡Gracias!